¿Cómo están amigos de YouTube? ¿Cómo están amigos de Facebook? Bienvenidos a un nuevo video de Maquinita y mi gente Tenemos 40 monedas, 30 mía Y 10 de nuestro pana Ronaldinho A ver, ¿quiere empezar tú? Empiezo yo Vamos a ver si terminamos de vaciar esta máquina Porque dicen que no tiene hartísimo dinero Así que vamos a ver si la terminamos de vaciar por lo menos Bueno Ronaldinho me salvó de una De una cereza Vamos a ver si sale sandía, 77 bar Nada, dale tú Dale Ronaldinho tenía 10, ya va ocupando 4 Le quedan 6 ¿Le vas conmigo? Le quedan 5 Vamos, 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 vamos Sandía, 77 Estrella, dale Yo le voy contigo, yo le voy contigo Dale aquí, elige tú lo que quieras Le quedan 4 Ronaldinho Le quedan 4 de mi pana Ronaldinho Vamos, tiro de 3 Aquí ganamos, aquí ganamos, o tú o yo O tú o yo Ay, casi sandía Espérate, ahí sí Te quedan 3 ahora Vamos Ronaldinho, vamos Aquí se tiene que salir algo bueno Casi, dale tú ¿Le vas a ir a la mesa? No, bueno, dale, dale Repítela, repítela si quieres Vamos Por favor Ay, no puede ser Dale Chuta, mi pana Ronaldinho se está quedando pobre Ojalá que le toque el coco a él para que no se quede pobre Nada Me quedan 2, ¿verdad? Sí, creo que sí, no sé ¿Cuánto es? 3 o 2 2 Ya, ahí están tus 2 Te diste por 2 a naranja Dale Nada Ya que 3 sandías 3, 7, 7 y un bar Sí Casi Cuidado, cuidado Cuidado Ronaldinho Que ahorita sí Le voy con todo Cuidado Con cuidado Ronaldinho, voy a recuperar tu plata Mira, si gano 100 Te regalo Mira, por cada 10 monedas que me gane Te voy a regalar una Vamos a hacer ahí Por cada 10 monedas que gane Le regalo una a Ronaldinho Si gano 500 El más gana 50 monedas 5 monedas Vamos 20 Primeras 2 monedas Para Uy, 40 Esta máquina Si quiere que te regale monedas Pues Ya, 4 monedas Para Ronaldinho Cobrémosla Qué belleza de premio Ahí está Ronaldinho Ponga la mano 1, 2, 3, 4 Vamos a darle otro tiro A ver si se le gana más Por cada 10 monedas Una para Ronaldinho Ya saben Donen aquí abajo Dale, me le voy 7, 7 Bar Sandía Y la Cerezota Vamos 7, 7 Bar, Sandía Y Cereza 7, 7 Bar, Sandía Y Cereza Señores y señoras Niños y niñas Vamos Ronaldinho Aquí se puede venir Un premio de los buenos Con estos 10 Tengo que hacer 100 Ahorita mismo ¿Cómo voy a hacer 100? No lo sé Vamos 3 sandías 3, 7, 7 2 bar Y 2 cerezas Y... Sí No Casi 100 Casi hago la 100 Ronaldinho Casi hago la 100 Ronaldinho La sonrisa del fútbol Es él Vamos Más dinero Más dinero Pongámosle 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 Ya no voy perdiendo tanto Ya no voy perdiendo tanto Y casi ese bar por 2 Ese bar por 2 Ahí te tendría que dar 10 monedas aquí Casi sales premiado Tú también Ronaldinho Y más los rebotes Imagínate el rebote Que sale algo bueno Vamos Ahí sí señores Tenemos 15 monedas Ronaldinho ¿Me aconsejas hacer Tiro de 5 en 5 O uno solo de 15? De 15 Uno solo de 15 Vamos ahí Como Ronaldinho diga Ronaldinho es de la suerte Hoy día Señores y señoras Este es el tiro del día Así que vamos a ver Si con esos 15 Al menos sacamos un dólar Ya con ese dólar Yo me conformo Pero si que sale Sandio 77 mucho mejor Si que sale el bar Por 100 por 2 Le tendría que dar 20 monedas A nuestro pana Ronaldinho Así que Si quieren que le toque La moneda a Ronaldinho Den su like de la suerte Para que nos dé suerte Vamos ¿Cuántas monedas Serán para Ronaldinho? ¿Cuántas monedas Serán para Ronaldinho? Por ahora son 0 Último tiro mi gente No No sé No, no, no Está bueno ya Ponga acá El resto Ya con esto Un solo tiro a Ronaldinho Para despedirnos de la gente Vamos Ronaldinho estuvo a punto De volverse millonario Vean En este ocasión Vamos a ponerle Por 2 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 Por 1 Y por 1 Miren Esto va a ser Por cada 10 monedas Te voy a regalar 2 Ahora Por ser el último tiro Dale Dale Inicio tú Vamos mi gente Señores y señoras Niños y niñas Ahora Ronaldinho Tienes 4 monedas aseguradas ¿Doblamos los 20 O los cobro? ¿Dobro? ¿Los cobro? Ahí quieren Bueno mi gente Así acabamos el video Le hacemos la entrega Con la mano De las 4 monedas A Ronaldinho 1, 2, 3, 4 Ahora si mi gente Espero que les haya gustado el video No olviden darle like No olviden suscribirse Y hasta la próxima amigo Chau chau Miren mi gente La pegamos ahí Con nuestro pana Ronaldinho 40 más Voy a doblar un poquito Y cobro todo Uy no deja No, no, no No deja Doblar 40 Si no Cobremos todo Ya para que jugar más Ahí si mi gente La vaciamos Bueno no la vaciamos Pero igual Pila